Gracias, buenas noches licenciado Pablo Matamoro y buenas noches a todos nuestros televidentes pues haciendo el trabajo que debemos de hacer, informarles, hemos recibido muchas llamadas de los televidentes queriendo saber cómo está la situación del paso en el puente de Humuya, sobre el río Humuya y le podemos decir que aquí pues las labores continúan, se nos ha dicho por parte de uno de los ingenieros encargados que no puede salir en cámara pero si nos ha dado una corta explicación ya prácticamente están trabajando toda la noche y que para el día de mañana tentativamente ya podría haber paso en horas de la tarde, sin embargo pues puede ser que la lluvia tenga algo que ver para que no entre en este trabajo tal y como lo han prometido, pero si ustedes ven en cámaras todo está pues ya bien avanzado, solo falta tirar esa losa que quieren ya hacer en esta noche y que para el día de mañana tentativamente, pero lo más seguro según me dice el ingeniero es para el día viernes que podría estar habilitado el paso de Santa Rita hacia la zona central o viceversa, se nos dijo que por algunos cambios que se hicieron para seguridad de también de este mismo puente o de esta misma losa que tienen que hacer pues no se pudo entregar este trabajo para el día de ahora que se ha querido hacer. Con esta situación pues nosotros podemos decirle a nuestros televidentes que aquí en el lugar de los hechos hemos venido y esto es lo que está ocurriendo, ya se nos ha explicado una situación prácticamente de ingeniería, sin embargo pues yo no tengo esa facultad de poder mencionarlo, pero si licenciado Pablo Matamoros mañana tentativamente en horas de la tarde-noche podría estar habilitarse este paso, sin embargo lo más seguro me dijo el ingeniero es para el día viernes que podría estar ya habilitado este paso. Con esta información licenciado Pablo Matamoros desde el lugar de los hechos paso con usted a los estudios principales de HCH. En cámara Jeffrey Cruz les informó Maritza Llanes.